Ayer comenzaron las vacaciones, bueno, con reservas, la verdad, bastante buenas, encabezando Valle Fértil con un 89%, Calingasto 87%, un poquito más abajo Gran San Juan, Hachal e Iglesia, que están rondando entre los 70 y 70%, seguramente para el fin de semana suba también, y bueno, por supuesto la segunda semana siempre es un poquito superior teniendo en cuenta que empiezan otros distritos como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, que son siempre distritos emisores que vienen a la provincia de San Juan. Así que bueno, esperando a los turistas, ya todas nuestras oficinas están trabajando a full, recibiendo los mismos, dando información, se han preparado más de 400 actividades para estas tres semanas, y sin lugar a duda creemos, bueno, que van a ser muy exitosas estas vacaciones, no solamente para los turistas que vienen, sino bueno, que también hay muchos sanjuaninos que van a estar haciendo turismo interno en nuestra ciudad, bueno, y se han preparado un sinnúmero de actividades, tanto culturales, deportivas, distintos eventos, fiestas departamentales, para que puedan disfrutar todos. Gracias.